Bueno, tenemos este licor que se llama, sorry, what's the name? Slivovitsa. Es Slivovitsa. Ok. Javi. Me pregunto que sabe. Ponte un poquito. Sí, voy a probar poco. No, que nos cobren dos días. Es que hemos tenido una toma falsa. Ok. Venga, Javi. 40 grados de licor de ciruelas. Madre mía, tío.